El centro de Medellín se caracteriza por la arquitectura que tienen los diferentes templos católicos. Sin embargo, en uno de estos, y tal vez el más importante, el respeto que muestran sus feligreses lo están pasando por alto los habitantes de calle. Además de los ladrillos en su fachada, daños que ya habíamos informado hace un tiempo, hoy las puertas están dañadas. Entonces, Lisset Zuluaga, ¿cuáles son las consecuencias de estos daños en ese importante templo? Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de la Catedral Metropolitana Inmaculada Concepción, que ajusta 150 años en pie. Esta es por obligación un destino turístico, sin embargo, por la inseguridad, como ustedes pueden ver, las personas no pueden ingresar porque las puertas permanecen cerradas. El entorno que rodea la Catedral no es el mejor. Ladrones y habitantes de calle aprovechan la ausencia de la autoridad en el templo para hacer estrago. Están dañando las puertas, se raspan los ladrillos, atracan aquí la gente de pronto. Ah, no, un loco llega y se monta allá, como Pedro por su casa, va, molesta al padre y se baja. Pero antes de bajarse, hace sus estragos ahí. Hace ocho días habían reparado esta puerta. Cada reparación puede costar más de un millón de pesos. Por eso optaron por cambiar los materiales y no invertir más en el bronce. Ellos quitan un pedazo de cobre, les dan cualquier peso, pero aquí cuesta un poco de plata reparar una puerta de estas. Una infinidad de plata porque se roban desde las figuras arabescas hasta lo que es el recubimiento en sí de la puerta. En varias ocasiones han debido correr detrás de los bandidos. Habitantes de la calle son muy pendientes de que dejan alguna cosa por ahí para llevársela. Entonces, eso es algo delicado. Fuera de eso, se han llevado dos veces la alcancía de los diezmos. Aseguran que en estas situaciones su vida está en riesgo, pues por tratar de cuidar la iglesia, pueden resultar heridos en manos de quienes permanecen armados y drogados. La preocupación acá no es solo por las pérdidas económicas, sino por lo que implica las pérdidas patrimoniales. Este es el principal templo del Arquidiócesis de Medellín, declarado Monumento Nacional de Colombia. Por eso, muchos turistas quieren visitarlo. Siempre preguntan que por qué no se abre. Es la seguridad que no da para permanecer el templo abierto. La decepción es evidente. Es triste porque es muy bonito y sí, tiene que la gente ver la iglesia. La ausencia de autoridad también. Pues da muy mala imagen al turista que llegue, pues por no tener como más vigilancia la iglesia. La solicitud urgente es el apoyo de las autoridades. Aseguran que han hecho lo necesario para poder tener más vigilancia en la catedral. Yo he llevado cuatro o cinco cartas al comando de la policía. Y pues nosotros primero nos sentíamos acompañados con la policía de turismo. De un momento a otro dejaron de venir. Y ya hace por ahí seis meses que no vienen. Entonces nos sentimos solos. Pese a que se ven uniformados en la zona, para los empleados de la catedral hace falta algo más concreto. Estamos totalmente abandonados de lo que es por las autoridades competentes. Aquí no vemos un policía casi y si vienen van de paso. Según la policía ya se desarrollan estrategias que den solución a la problemática. Ya se está coordinando con la administración municipal, con la Secretaría de Seguridad, con Inclusión Social, para desarrollar planes que permitan que estas personas vayan a los centros que se tienen preestablecidos y evitemos esta clase de situaciones. Por cuenta de la inseguridad, este es el panorama que reina en la Basílica buena parte del día. El silencio y la soledad son los únicos ocupantes. La esperanza es que las puertas de la catedral puedan permanecer abiertas para todos los feligreses y turistas que deseen conocer esta parte de Medellín. Lizeth Zulagospina, Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total.